Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalvers. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero enseñarles la manera de cómo ver cuántos dispositivos están conectados a su red Wi-Fi de su router CanTV. Antes de continuar, como siempre te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del video y regalarme un me gusta para que este video llegue a muchas personas. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, esto lo pueden realizar desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. En este caso, lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar aquí en la barra de direcciones este número. 192.168.1.1 Y en este caso, buscamos y al estar en esta página, introducimos el usuario y la clave que se la voy a dejar por aquí, que es la que se utiliza por defecto para entrar al sistema, si es el caso de que ustedes no la hayan cambiado. Y una vez que pulsemos OK, aquí cuando ya estemos en la administración de nuestro router, vamos a pulsar Network. Y en este caso, luego vamos a pulsar LAN. Muy bien, aquí ya podemos apreciar que aparecen los dispositivos que están en la red. Entonces, bajamos y aquí podremos ver la lista de dispositivos. En este caso, lo que yo siempre hago es contar los dispositivos que yo tenga en mi casa conectados. Por ejemplo, de algún familiar, mi dispositivo personal, de trabajo. Y si es el caso de que hay un dispositivo más que aquí yo no lo reconozca o piense que hay alguien conectado, lo que hago es resetear el router o cambiarle la clave. Que por cierto, en mi canal de YouTube, tengo un video de cómo cambiar nombre y contraseña de router CanTV. Y también tengo otro video de cómo ocultar señal Wi-Fi. En este caso, yo sé que les será de muchísima ayuda. Bueno, espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.